Durante los meses más complejos de la epidemia en Cienfuegos, nadie se quedó en casa porque la batalla contra la enfermedad demandaba el concurso de todos. Por ello, más de 40 organismos, instituciones, entidades, organizaciones políticas y de masas recibieron reconocimientos de parte del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima por la solidaridad y la colaboración en medio de un difícil escenario epidemiológico. No cabe duda que el mes de agosto fue el momento culme en función de todo lo sucedido en nuestro territorio y en especial en el hospital. Pero fuimos capaces de vencerla y siempre lo estaremos diciendo yo creo porque las banderas de solidaridad y dentro de ellos más de 40 empresas, organismos y personas que estuvieron en nosotros en todos los momentos para poder pasarlo. Y yo creo que sin duda el merecido reconocimiento tiene que llegar. Mientras, en el orden individual también fueron estimuladas las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, así como otros actores que fueron indispensables para impulsar las acciones contra la COVID-19. Cuando el déficit de oxígeno que tuvimos en el territorio, muchos de ellos fueron los que con sus directores al frente sirvieron para llevar los botellones de oxígeno a los pacientes más necesitados. Pero eso no quedó ahí porque también en un momento determinado los compañeros de la FARC y después los de las brigadas de mantenimiento y construcción estuvieron en la función de camilleros con todo el equipo completo del hospital. Creo que trabajamos como todo un equipo de trabajo, como lo sabemos hacer los cubanos, pero mucho más como lo sabemos hacer los cienfogueros. Como invitado al evento estuvo entre los presentes el doctor Alfredo Darío Espinoza Brito, símbolo de la medicina local y cubana y héroe del trabajo de la República de Cuba. Mediante este acto político y cultural se enaltece el trabajo y el esfuerzo de muchos que estuvieron con el pie en el estribo para reducir así los impactos de la pandemia. Yanelis Pereira García, Noticias U.